Bienvenido a mi solar rural ascendente sagitario. Bienvenidos a su día general de por qué el problema por el que están pasando y cómo resolverlo. Recuerden que esto es algo que no tiene tiempo determinado, es decir, cuando ustedes lo vean es el mensaje para ustedes, ¿ok? Y de aquí pues corre ya para un mes, ¿no? Pero cuando ustedes vean esto, o sea, no tiene ningún tiempo determinado, cuando lo vean es para ustedes. Recuerden que esto es algo general, así que por favor, tómenlo como les resuene, puede que les resuene algunos y otros no y esta carta se abrió. Así que sagitario, tu energía en la que vas a estar de aquí hasta un mes, por lo menos, estamos hablando de la cigüeña. La cigüeña tiene mucho que ver con movimiento, tiene mucho que ver con cambios, tiene mucho que ver con mudanzas y también para algunos tiene mucho que ver con embarazo. Por favor, recuerden que es muy posible que también signifique que van a estar en una época de fertilidad, así que, bueno, tengan cuidado. No vayan a no tener cuidado y protección, ¿no? Especialmente para los que no quieren tener hijos. Eso también representa una nueva etapa, un nuevo comienzo en la vida de ustedes de una manera muy positiva, porque tiene que ver con innovación, ¿ok? Así que me encanta sagitario porque es una carta muy linda, me fascina. Tal vez muchos de ustedes están pensando en mudarse, tal vez inclusive viajar a otro país, no sé. Pero es muy posible que esta energía esté ahí favoreciendo ese tipo de mudanza y ese tipo de traslado. Así que, ¿por qué del problema? Vamos a ver. ¡Wow! Primeramente que ha habido una falsa amistad aquí. ¿Ok? ¿Por qué del problema? Por el que están pasando. Bueno, primeramente a una persona que pretendía ser tu amigo, pretendía ser tu amiga, pretendía ser ese excelente colega, ese excelente vecino, ese excelente, bueno, inclusive es muy posible que tenga que ver con un familiar también. Porque eso representa a alguien que ha sido falso o ha representado una falsedad en cuanto a esa amistad o ese acercamiento con ustedes. Y tal vez lo único que ha hecho es sobreproteger la situación y sobreproteger y manipular lo que sea por lo que están pasando y traer mucha preocupación. Esta persona es muy posible que sea un poco controladora o controlador. Y ese es una parte del problema del por qué esta persona hizo lo que hizo, dijo lo que dijo. Inclusive es muy posible que tal vez tenga que ver inclusive con un padre o con una madre. Dependiendo porque también el oso también tiene mucho que ver con sobreprotección. Celos. Así que también puede representar un ex. ¿Ok? Porque eso es algo general y puede representar un ex, puede representar algo que ha pasado, que ha venido con esos celos y ha dicho o ha hecho lo que ha querido y ha distorsionado. Porque eso es lo que es la nube también. Representa una distorsión de los eventos, distorsión de los hechos, distorsión de las palabras. ¿Ok? Entonces, esta persona o esa situación, bueno, digamos, esta persona o esta amistad no ha sido algo positiva en cierta manera porque detrás de la escena como que esta persona obviamente quiere que ustedes sean solamente para ellos o simplemente quieren que el trabajo sea solamente para ellos porque puede ser también con respecto al trabajo. Tómenlo como les resuene. Ahora, ¿cómo podemos resolver esa situación por la que están ustedes pasando? No sé cuál es la situación por la que están pasando. Ese es el por qué están pasando por lo que están pasando. Las cartas cayeron, así que... ¡Oh! Y se abrió esta también, así que... Miren esto. Esto nos habla... ¡Wow! Vamos a... Vamos a clarificar esto. Hay que clarificar esto. Así que voy a clarificar esto. ¡Wow! La sacerotisa... La sacerotisa... La sacerotisa... El rey de tierra... Ahí vamos viendo aquí... La luna. Miren estas cartas. Vamos a hablar de esto. Esto representa un tipo de pensamiento, un tipo de reflexión, un tipo de esperanza, fe, pero también habla de karma. Ya vamos a hablar de esto. Primeramente, el cabalgante también tiene que ver con algo nuevo y mensajes. Así que es muy posible que ustedes necesitan transmitir un tipo de mensaje que en cierta manera da esperanza. No sé bien qué es lo que significa, pero miren la emperatriz, perdón, la sacerotisa acá. La sacerotisa tiene mucho que ver con la intuición, con la paciencia y tiene mucho que ver con el mensaje y con el aprendizaje. Y si ven que ella está cogiendo este libro aquí. No sé. Esto va a sonar súper místico, pero si ustedes ven sus cartas aquí de clarificación, todas son místicas. Eso significa karma, reflexión. Eso significa karma, la cruz, el peso que uno lleva en sí, el alma de uno. La sacerotisa, intuición, la luna, que tiene mucho que ver con los miedos, con lo oculto, con lo que hay que dejar ir, esos miedos, esa falta de seguridad que hay. Esto habla de que ustedes están aprendiendo, usen su intuición, decidan y decidan disfrutar. Estar solos para los que tienen que estar solos o los que se sienten solos, diviértanse con este nueve de oro. Dice, aquí está esa decisión que ustedes tomen. Tienen que ser justos para ustedes. Justos para ustedes. No piensen en otros. Piensen en ustedes. Ustedes, primero ustedes, segundo ustedes, tercero. Y tolerancia. Tengan tolerancia. Yo sé que otras personas les han hecho daño. Esa persona le ha hecho daño. Quien sea que les ha hecho daño, tengan tolerancia. Tranquilos. Porque esto se va a terminar. Esa situación, por lo que están pasando, 10 de aire, va a terminar. Y hay cosas que los van a hacer a ustedes ver de otras, las cosas desde otra perspectiva, sobre todo cuando tienen tolerancia. Ser prácticos. Hay oportunidades que van a aparecer. Hay asesoramiento del de allá de arriba. Así que por eso, cuando hay el asesoramiento del de allá arriba, y ustedes saben a quién me refiero. Cuando ustedes practican la tolerancia y entienden ese fe o esa esperanza que tienen que tener ustedes en la vida. Tal vez transmitirla a otras personas o a esa persona. Pero hay que transmitirla de una manera donde ustedes lo demuestran con paciencia, con dignidad y con diplomacia. ¿Ok? Donde ustedes tienen que pensar es en darle un lugar a esos sueños que ustedes tienen. Buscar esa felicidad y esa estabilidad. Hay cosas que ustedes tienen que dejar ir, sobre todo esos miedos, que es muy importante. Tal vez volverse un poquito más, no diría fríos, pero más o menos. Volverse un poquito más, el corazón ser un poco más frío, pero al mismo tiempo también abrir el corazón. Para algunos, sobre todo los que están solteros, que están guardando resentimientos, dicen que no. No puedes guardar resentimientos. Enfócate en tu vida y enfócate en esa motivación y en lo que te motiva, sobre todo cuando se trata del amor y quién realmente o qué tipo de persona necesitas en tu vida. Es lo mismo con el trabajo, porque eso también representa el trabajo, los vasos. Así que también puede ser con tu carrera. Ahora, hay un compromiso que hay que tener aquí. Entonces dice la unidad, compromiso. Cuando te comprometes, cuando te comprometas a lo que ya hemos hablado y lo que tienes que hacer, entonces los eventos van a venir de una manera más rápida. Y vas a ver cómo se empieza a resolver la situación. Poco a poco. Y es en manos de Dios. Eso está en manos de Dios. Y ahí vas a ver, mira, 10 de copas. Cómo las personas van a confiar en ti. Las personas van a traerte en cierta manera. No solamente las personas, pero tú mismo te vas a traer ese balance emocional. Y también cuando se trata de tus necesidades materiales. O sea, la parte financiera también. Y hay alguien nuevo que va a entrar en tu vida. Así que, ver la luz al final del túnel está en tus manos. Con el ermitaño y el mago. ¿Ok? Vamos a darte un extra en el amor. Vamos a ver en el amor. Oh, corazón abierto. Me gustó. Dice, a veces esa vida puede ser un poco decepcionante. Pero prométete a no dejar que capítulos de infelicidad te hastíen. Si dejas que las experiencias negativas te amarguen, esos idiotas, se refiere a otras personas que te hacen daño, ganan. Camina con un corazón abierto y con esperanza. Así tú ganas y no esos que viven en la miseria. Porque los que viven en la miseria, obviamente quieren que estén en la miseria. ¿Ok? Vamos a ver cuando se trata de una guía que sea en cualquier otra cosa que no sea el amor. Trabajo, familia, carrera, propósito de vida, lo que sea. Consideración. Sé una persona considerada y la nueva meta es la concientización radical. De ahora en adelante dejarás cada espacio más ordenado de lo que le encontraste. Encuentra pequeñas formas de ayudar a un colega, inclusive si no te lo pide. Mmm, miren eso. Wow. Bueno, mis sagitarios, espero les haya gustado esto. Ha sido corto pero conciso. Y no se olviden, por favor, de suscribirse, darme un like, dejar su comentario. Y por favor, no se olviden de ayudarme a ayudar como lo hacen cuando se les comparten estas guías. Compartan estas guías con otras personas para que puedan entender su karma, lo que tienen que hacer. Y bueno, los quiero mucho. Les dejo mucho amor y mucha luz para ustedes. ¿Ok? Chao. Chao. Chao.